En este video voy a hablar sobre la tragedia griega Prometeo encadenado, escrito por Esquilo entre los años 500 y 400 a.C. El tema de esta tragedia radica en la desobediencia de Prometeo hacia Zeus, por llevar el fuego y la sabiduría a la humanidad. Debido a esto es condenado a estar encadenado en un monte por toda la eternidad con un águila comiéndose su hígado cada día una y otra vez. Ya que éste se regeneraba cada noche, aunque eventualmente fue liberado. En respuesta a la primera pregunta, ¿la tragedia griega como parte fundamental de la literatura universal? La literatura universal encuentra sus bases en la tragedia griega, que fue una guía a la hora de realizar nuevos escritos ya sea del género del drama o algún otro. Les ayudó a los nuevos autores a comprender la profundidad de la tragedia humana y de ellas se desencadenaron más obras hasta llegar a donde estamos actualmente. En respuesta a la segunda pregunta, ¿las obras que se relacionan con esta tragedia Prometeo encadenado? Principalmente quisiera mencionar a Frankenstein o el moderno Prometeo. Se dice que Víctor Frankenstein fue el prometeo de su tiempo, ya que tenía el fuego de la vida. Aunque lo usó para crear a un monstruo y pronto se arrepintió de haberlo hecho. En el libro, él se asusta y huye, para luego embarcarse en un viaje en busca de la iluminación que había creado. Después de un tiempo, él lo encuentra en el Ártico. Uno se puede dar cuenta en ese libro que tener en sus manos la vida no es algo que se vaya a disfrutar, ya que eventualmente uno se arrepentirá de ello. El segundo es Prometeo en los infiernos de Albert Camus. Él dice, Prometeo es un héroe que amó bastante a los hombres para darles al mismo tiempo el fuego de la libertad, las técnicas y las artes. Fue en 1446 que Camus escribió esto, presentando a Prometeo como el representante del hombre moderno. Ese día, ese les dio el don de la ciencia y la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!